Dije que te gano y yo causo un aremoto A la firma de tu abuelita le paran rompiendo el foto Tu abuelo es empresaria, alucina que alma fantas Ya vendí la moto Me llega el pincho, esta mierda no es MC Maldito HDP, no eres un MC No tienes RAP dentro de la vena Maldita perra, te mato, soy el estratega Maldita perra, te mato, soy el estratega Como él es feminista, no dice ego, dice ega Debajo el ega He gozado perra Porque hablas de Mayra Gouto Esa perra me llega el pincho, le provoco goito Y quien es loco y te mato En el estilo libre perra, eres un novato Mano, yo me asomo No somos personas, somos personas Somos personas Ya no hay conas Hay conos, yeah Hay conos, pero tú no eres del norte La trinchera norte representa puta de soporte Y no es alterno Es el que genera en tu mente muy cerebros Al perno A la firme tu abuela trabaja Llega paracolocando pernos Paracolocando pernos A la firme que cuando la veo yo me pongo terno Te pones terno, pero eres un perno Sé que lo niegas, pero está en tu mente interna Maldita perra, corre de inverno Y no muestras estilo Que acá da vergüenza Por ejemplo